Miren, ¿desean saber cuántas fueron las llamadas de relevo de llamadas y videomensajes por WhatsApp? Miremos. 475.018 llamadas. Uy, ¿y cuántos fueron los servicios en los que una persona oyente y una persona sorda se pudieron comunicar por medio del servicio de interpretación en línea 100? 70.995 servicios. ¡Guau! ¿Y cuántas atenciones a personas sordas que quisieron dejar sus peticiones, quejas, sugerencias tuvo la línea de atención al usuario PQRS de centro de relevo? 4.804 atenciones. ¿Cuántos nuevos registros de personas sordas hubo? 850 registros. ¡Guau! Todas estas cifras corresponden al año 2023. Centro de relevo es para ustedes, personas sordas, aportándoles accesibilidad, comunicación, independencia, derecho a la información. ¡Guau! Centro de relevo para todos. Colombia Potencia de la Vida Centro del relevo para todos. 지� Centro de relevo. Centro de relevo. ue